Bueno, señores y señores, un placer recibir a Zapo. ¿Cómo estamos, Pichu, querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Maxi? Sí, el Zapo, no sabés, me tenían como loco, me volvieron... ¿Cómo fue la llegada a vos cuando te contactaron, si vos conocías el programa? ¿Cómo fue tu reacción? A mí me encantó el formato, está buenísimo, está mortal. Y bueno, se dio, y buenísimo, yo re contento, viste, porque... Y ahí te avisaron que te tocó Zapo, ¿no? Sí, yo me entero, claro, me entero a los pocos días antes de viajar, mirá, este va a ser tu traje, está bueno el Zapo. Sí, aparte me gustó porque era tipo un Zapo parodista, viste, estaba vestido de parodista, galera y todo. Y yo le digo, está, me vino a los tiempos de los Gabi, de Momosapien, viste, recordar aquellos tiempos. Estaba muy bien, bueno, todos, los muñecos tan hermosos todos. Contame el proceso ese de vivirlo desde ahí adentro, desde que te van a buscar, te meten en la camioneta, toda esa movida. Sí, eso fue mortal porque, bueno, viste, yo no sabía tanto de esa seguridad que se tenía como para cubrir al artista de que no vea nada, que no sepa nada. Sí, llevo al puerto y me dice, hola, hola, vení, vení, medio como tú, mi tío, digo, sí que vos sos del canal, sí, sí, vení, vení, ponete el casco, ponete el casco. Y yo dije, nos vamos en moto, le digo, yo me sentía, viste, digo, está, soy su maja. Y bueno, y después de ahí al hotel, y el hotel, bueno, viste, porque te preguntan, viste, eh, ¿qué hacés? Y yo, no, vine a grabar una publicidad ahí del Fajores, le mandé cualquier del Fajores, viste, digo, sí, sí, unos Fajores nuevos que salieron. Y de ahí al canal, y del canal también, viste, todo con casco, cuando trabajás, ya te meten por los pasillos del canal y no ves nada, o sea, un camarín y ahí quedate. Quiero destacar la producción, excelente todo, divino, la pasé divino, pero no solo eso, sino que también un profesionalismo, un arremetismo. Mi desafío era tratar de eludirlo en alguna manera al Fata. Vos sos muy amigo de Pichu. Soy hermano de Pichu y conozco, canta esa canción permanentemente, pero le conozco la voz y me parece que por la voz no. Es mi hermano. Y yo le digo, el Fata va a sospechar. Y la gente ponía, ¿cómo el Fata? Pero te cuento cuál fue la que yo le mandé, por eso el Fata se despistó. Sabía que en cualquier momento iba a mandar algún mensajito. Cuando yo estoy cantando, antes de cantar, yo le digo a una de las productoras, escuchame una cosa, yo estoy seguro que el Fata me va a mandar un WhatsApp diciendo... Y yo le digo, vos contestale. O sea, todo escrito, ¿no? Como te decía, le escribí en la libreta y le digo, vos ponele así. Yo le digo al Fata, tenor serrense. Le digo, no, tenor serrense, nada que ver, yo estoy acá en Buenos Aires laburando en la radio. Y dicho y hecho, llegó el mensaje, me decía la productora, llegó el mensaje que decía, ¿usted, por casualidad, está atrás de un sapo? Y ella le contestó, no, tenor serrense, yo estoy acá en la radio, estoy en Buenos Aires, no sabés de qué me hablás. Me mandaba fotos de la radio y se ve que son viejas. Y claro. ¿Qué querés? Y tenía que despistar. Y ahí se despistó. Ahí lo despistaste total. Muy buena. Bien, Pichu, muy bien. Estuviste muy bien. Maxi, yo te felicito, lo felicito a todos, porque la verdad que lo escucho, lo veo, de que es el programa más visto en este momento de la tradición uruguaya. Y eso es divino, porque aparte está muy bien el formato, pero no solo está muy bien el formato, sino están muy bien ustedes, la producción, la gente, el canal. Eso hay que destacarlo también, porque es un laburo de mucha gente. Viste que es, cada cuadro musical que arman para ustedes, que los arman, son shows internacionales. La gente ve el programa ya editadito, pero después es un laburo, muy grande laburo. Contame cómo lo vivías vos, de adentro, estando ahí, en el escenario. Yo me divertía, yo me divertía. Yo estaba muerto de risa, porque yo decía, yo no importa nada. Yo empecé, lo viste que te hacía, el Chapo te hacía como que quería. Tiene sed, el Chapo tiene sed, porque me hace, ¿está bien? ¿Necesitas aire? ¿Qué necesita? ¿Airo? ¿Para tomar? Ah, quiere tomar. Y después que bailaba y saludaba a la gente, yo estaba en un tablado. Dije, está, este es un tablado, me voy a divertir. Que vos sabés, vos algo me conocés, que sabés, todo lo que hago yo trato de divertirme. Porque eso es un poco lo que elaboramos de esto, es ese, es decir, es la cuestión. ¿Qué es lo que pasa con este programa también? Como estamos todos jugando, porque los que saben son nada más que cinco personas, seis nomás. Entonces nos vemos los mismos, a mí me genera una ansiedad, un nerviosismo. Lo mismo que le pasa a la gente en la casa. A mí mismo, porque yo te entiendo lo que decís. Porque a mí mismo, yo decía, yo no conocía a nadie. No ves a nadie. De repente veo pasar, porque veía pasar a poner a Cactus. Yo digo, ¿quién es Cactus? La bofecita, ya lo tengo. Nino Bravo, que siempre me encantó cantar. Y Ramazotti, que bueno, hace tiempo que también nos pondré, hacemos los shows y hacemos las invitaciones. Yo le decía, hola. ¿Así? No, no. No, no. Feliz, feliz. Y ahora le he estado ahí la máscara. Y ahora esto le digo a la gente también. Pichu es un tipo, ¿qué es decir? De los más queridos en el ambiente en Uruguay, pero en Argentina sobre todo también. Y un laburante del humor y de divertir a lo demás. Y me encantó descubrir a Sapo y encontrarme con vos. Te agradezco por todo lo que dijiste. Y bueno, viste que hay que remarla, hay que siempre remarla. Gracias por haber estado en la máscara. Vamos, Sapo, todavía. Vamos, machi. Gracias. Besos, besos a toda la familia uruguaya ahí. Gracias por existir.